Estación Retiro, combinación con las líneas C y E, en la línea Mitre. Estación Retiro, en la línea Mitre, en la línea Mitre. Estación Retiro, 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 en la línea Mitre. En la línea Mitre. Estación Retiro, 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 en la línea Mitre. Estas y las estaciones que están en la estación 3 de febrero Próxima estación, ministro Carranza Combinación con la línea B del software Por tren está en la estación 3 de febrero Próxima estación, ministro Carranza Combinación con la línea D del subtorradio. Ahí se baja para la línea D. Aquí se va a la línea D. Aquí se va a la línea D. ¡Vamos a la línea D. ¡Vamos a la línea D. El subtorradio. Acaba en la línea D. En el subtorradio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.